¿Qué tal amigos de Enfoca Tu Ritmo? Pues bueno, ahora vamos a ponerles un videito de lo que será la tercera carrera Tech Millennium Esto lo estoy grabando ya al final de la carrera porque se me había olvidado que tenía que hacer el intro Pero bueno, de todas maneras las acciones estuvieron de lujo Así que por favor acompáñenme y chequen como estuvo el recorrido Y más o menos como se vivió el ambiente en esta carrera Tech Millennium ¡Vámonos! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vámonos al bolecito este! ¡Vámonos a darle al bode señores! Aquí echando tercera carrera Tech Millennium ¡Vámonos una vez posicionando! Y vamos a echar relajito acá en el 10K Aquí vemos al señor de Puebla Y ahí vienen animados y ahí viene toda la raza corriendo en la tercera de Tech Millennium ¡Vámonos! ¡Vámonos a echar relajito! ¡Vámonos a echar relajito hoy! Aquí ya agarramos la avenida Buenampak Toda para nosotros Y vamos a usar un pequeño paneo para que vean ¡Vámonos! ¿Cómo está el relojo? ¡Vámonos a ver para que se vean en la carrera! ¡Venga con todo! ¡Vamos a darle! Bueno Y ya aquí la altura del kilómetro 1 Podemos ver en el 10 A Manzanilla Al señor Arturo Gide Basalos A Do Puebla Y a los fugados adelante de 5 kilómetros Gerardo Navarro Y José Subirán Seguiremos reportando aquí En este 5 y 10K Tech Millennium 2018 En Foques Cancún Acaban de pasar el kilómetro 2 Y las posiciones en 10 siguen igual Subirán Manzanilla Pueblita Servidor Vamos a echarle ganas Vamos a llevarlo más tranquilo 3.54 Y vamos a ir Aflojar la distancia de ayer ¡Venga con todo! Seguimos reportando Kilómetro 3 Venimos con Arturito De Basalos que le viene echando muchísimas ganas Venimos en el grupo de persecución Adelante vemos a Manzanilla A Pueblita En los 10 kilómetros Y a los 5 kilómetros adelante va Este Gerardo Navarro O José Subirán Y otro muchacho Que no lo identifico Pero bueno Esperamos poder verlos aquí en el retorno Y seguimos andando de duro Bueno ya vinimos Igual por el kilómetro 4 Seguimos aquí con Con Arturín Que le están echando con Basalos Ganándole Muchísimo tiempo A sus parciales Y ahora si Arturito Vámonos Un kilómetro Venga Para que vea Diego Que le echamos canela ¡Vámonos! Ya con traslujo podemos ver A Subirán Y a Gerardo Navarro Que viene liderando los 100 kilómetros Ya con traslujo podemos ver A Subirán Y a Gerardo Navarro Que viene liderando los 100 kilómetros Seguimos aquí ya A la altura del kilómetro 4 800 4 900 Ya va a ser su cierre Arturito Y venga Con todo Venga con todo Venga Arturito Venga Arturito Venga con todo Venga Y bueno Ahora si nosotros Continuamos Para las 10 kilómetros Vamos por nuestra segunda vueltecita Y a seguir Echando el relajito aquí No sé quién más adelante Creo que va el Va Pueblita En la Master Tratación del kilómetro 6 Vamos a agarrar un poquito de agua Gracias Y vamos A colocarnos Creo que Adelante de nosotros Viene el Sí Bueno Pueblita Es una Pueblita Y pues vamos a pegarla Si podemos Al flujo del kilómetro 6 y medio Podemos ver a Subirán Que viene juntándose Ya La prueba de los 10 kilómetros Seguido de Pedro Manzanilla Cortamos a ver A Pedro Manzanilla Que le va a dar Que le quiere dar alcance a Subirán Pero ya lo lleva Algo lejos ¿Qué onda? Échale Este es el retorno Pues ya que Logramos alcanzar aquí Al señor De Puebla Que siempre se me olvida Su apellido ¿Cómo te pedidas? ¿Cómo te pedidas? Lincona Ah, Lincona El buen Lincona Aquí Y seguimos vamos a ir Rumbo a la mitad Echando el molecito ¡Vamos! Pues son pocas las carreras En la Bonapak Que podemos venir disfrutando Con un cielo increíble Mañana más o menos Y aquí con un Gran Atleta Master También Aquí echamos Son muy buenos tiros Con él Vamos a A darle Y esperemos que Todo haya estado bien allá En la meta www.fotosfangcun.com Acuérdense Todas las motos Todas las motos Todas las fotos De llegada ¡Venga! Ahí está El kilómetro 8 Ya Los punteros de 10 Se nos traban a la fuga Que son dos Que es Ese señor Subirán Y el señor Pedro Manzanilla Aquí vamos al contraflujo Como les digo Una increíble mañana Aquí en Cancún Saludos Héctor Venga, venga, venga Echale ganas Venga Vamos, vamos Aquí ya estamos En el kilómetro 9 Un poquito antes del retorno Antes de entrar a la meta Así se ve el ambiente Y ahí vienen Los corredores de 5 Haciendo su mejor esfuerzo ¡Vámonos! Ya vamos a llegar Al retorno Faltarán yoga Con unos 550 metros Aquí los tipos de tiempos Y resultados Siendo un trabajo increíble Como siempre Y bueno Vamos a darle durísimo En este último cierrecito Vamos a darle Rumbo a la meta Creo que ya nos gocearon Ahí en la meta Y hemos llegado A echarle, venga Aquí vamos Muy contentos La verdad Una bonita carrera Muy bien cuidados Diré yo que Excelente, excelente La logística Venga Venga Nos saluda Y así vamos a entrar a la meta En esta tercera carrera De la universidad Tech Milenio Ahí nos van a levantar La meta Ahí está Muchísimas felicidades Sector Por el número 300 Venga Venga Cruzamos el listón Y la verdad Es una carrera bonita Muy padre Aquí vemos las fotos De Pokéstazún No se las pierdan En la página Tenemos llegada Vamos al área De hidratación Aquí vemos a las chicas Cruzando para la foto Y Likón Aquí haciendo Excelente trabajo Bien, bien Gracias, Sector Excelente, ¿no? Gracias No, la verdad Un corredor Haciendo un excelente esfuerzo Yo lo venía viendo Cuidado Que se ponga al tiro Y bueno A ver Vamos a estar haciendo demole Gracias, Sector Vamos a pasar rápido Aquí a la entrega De chips Y a la entrega De medallas Ahora sí viene lo bueno A ver ¿Cómo es la medalla? ¿Cómo es la medalla? Ay, mira Ahí la está checando Vamos a ver Miren qué bonita Vámonos Todavía sí que nos las pongan La verdad Vamos a echarle Felicidades Gracias, gracias Y bueno Ya nos están poniendo la medalla En estos momentos Nos van a quitar Ya nos tocaron el chip De manera rapidísima Y vámonos a la hidratación Ahora sí A hidratarnos muy bien Aquí vemos a los chicos De C4 Casablanca Que disfrutaron de un día seco Sin humedad Muy rico Excelente Gracias Ari ¿Qué tal? La verdad Unas palabras Ari Porque se la rifó con la carrera Creo que estuvo bien ¿Cómo la viste? Padrísimo Bien organizado Organizaste hasta el clima Que nos fue muy bien La playera increíble Las funditas para los zapatos Padrísimos Gracias Ari Y aquí directamente Gracias por invitarnos Gracias Y aquí directamente Desde el equipo de Rafa Nos encontramos Con Nacho Cuéntanos Muchas gracias Ari Qué gran evento Ari Me ayudas a organizar más Pues así son los eventos de Ari Saludos a todos Llegamos aquí a la mesa de Powerade Recuerden que la hidratación Es súper importante Y vamos a echarnos el El brindis Para disfrutar Y festejar este 10K En carrera Tecni y Lenio Ahorita hay que hacer la Hay que hacer la fila Para los masajes Ya las chicas del Holístico Maya Nos están regalando Sus pases mágicos En las manos Para dejarlos Al 100 Como nuevos Miren Ahí podemos ver Cómo sufre la gente Con los masajes Cómo sufre Wow Aquí vemos a los chicos De Casablanca Acá ya vienen Presumiendo los tiempos Saludos Y que el saludo Y aquí están Otros muchachones ¿De dónde nos visitan? De aquí de Cancun De aquí un club en especial No Bueno Mi familia Vienen a correr Por el placer de ser En esta carrera Tecni y Lenio Muy bien Vamos a continuar Vamos a la meta Tantito Aquí estamos Ya en la meta Así vemos Cómo vienen llegando Los atletas Muy buena organización La verdad Qué padre meta Qué padre llegada Y con todo Esta chica viene entrando Disfrutando De este 10K El equipo de prensa Aquí lo vemos Muy activo Acuérdense Que esta fotógrafo Estrella Verónica Siempre a W En poquiescancun.com Todas las fotografías Mañana mismo Las van a poder tener Y con todo Continuamos Que casi nunca tomamos En las carreras Y que es muy importante Vamos a presentarles Al señor Braulio De tiempos y resultados Que se la riva La verdad Para que todos los corredores Tengan su tiempo exacto Y aunque a veces No nos ponen bien Los apellidos Se equivocan un poco Pero miren Ahí está En la carpa De tiempos y resultados Haciendo de este jueceo Lo mejor posible Para esta carrera Tech Millennium 2018 En el primer lugar De 10 kilómetros Entrando a la meta Echándole muchas ganas A esta chica Y vamos a seguir viendo A los competidores Y ya están Por terminar Casi Todos los corredores Aquí podemos ver Como el equipo De poquiescancun Está haciendo La foto de meta Que pueden descargar Ya saben En www.pociescancun.com Y también en la página De Pro2Dec Acuérdense Recuerden Pro2Dec www.pociescancun.com La foto de llegada Muy bien Por esta Tercera carrera Tech Millennium 2018 Bueno, mientras esperamos A Dolunzo Pará Todos los que participaron De esta carrera Vamos a empezar La presentación De esta carrera Tech Millennium Así tenemos al público Todos Todos En la concientización De la esclerosis tuberosa Y aquí tenemos A los promotores De esta increíble carrera Y para ello Bueno, vamos a Como el 16-42 Aquí tenemos A los fuertes De la categoría De 5 kilómetros Cada uno de los campeones De esta Tech Millennium Y les pedimos Que se toren de la mano Y las levanten El señal de victoria Tenemos A Dos moles A Gerardo Navarro Que se lleva Una vez más El primer lugar Aquí podemos ver A las 3 campeonas A las 3 campeonas De los 5 kilómetros En esta carrera Tech Millennium Aquí vemos La categoría fuerte De los 10 kilómetros En el segundo lugar Tenemos Con Juanito Subirán De primer lugar Una vez más Club Todos Estirando Dando de qué hablar Al Pechocho Díganle que se dejará En el tercer lugar Aquí le guardamos Su medallita Arriba la mano A los 5 kilómetros De los 10 kilómetros A las 3 campeonas Hasta la hora De los 10 kilómetros Seja muy grande Dando en el segundo lugar Y se Kunduz A la media De los 10 kilómetros Estabele